Hola amigos y amigas soy Sergio del canal Largo Tech, hoy os traigo un vídeo para mostraros los auriculares de la marca Ugreen son los HiTune Max 3, unos auriculares de diadema con ANC y alguna sorpresita más que tenemos en estos auriculares y por nada como siempre os voy a abrir la caja, os voy a enseñar todo el contenido, lo que tenemos dentro os daré unas pasaditas para que veáis los auriculares con todo lujo de detalles, mientras os cuento sus características y especificaciones haré unas pruebas de audio, os contaré que tal en juegos, en películas, alguna cosita adicional que tiene estos auriculares novedosa que os voy a contar a ver que tal es, que tal funciona y luego os daré unas valoraciones finales sobre estos auriculares y pues nada más, vamos con el vídeo y vamos a ver el contenido de la caja, como veis tenemos este estuche de carga que es rígido, no es rígido del todo pero nos va a proteger perfectamente en los viajes a los auriculares los auriculares que encajan ahí dentro y aquí en medio va colocada esta bolsa que aloja a su interior este doble jack para los aviones, el cable USB tipo C y el cable doble jack para si queremos conectar los auriculares en vez de por bluetooth por la conexión jack y bueno siempre me gusta enseñaros el manual de instrucciones, tenemos en todos los idiomas vale, y aquí tendríamos español, la parte, los botones y todas las partes de los auriculares aquí tendríamos la ilustración de las pulsaciones de los botones la colocación veis aquí tenemos el español, vale, ese, tenemos todos los idiomas como os digo y bueno vais pausando y vais viendo lo que os vaya interesando de este manual de instrucciones que como ya le digo al venir en todos los idiomas nos viene de lujo para emparejar con otro bluetooth aquí para hacer el reinicio que ya lo he tenido que utilizar porque en llamadas se me había como bloqueado y la verdad es que se hace el reseteo y se solucionan todos los problemas aquí para alter de espacial calibración manual ahí lo tenéis, pausáis y ampliáis un poquito, vale, y lo veis noise cancellation la detención que tiene autopase si nos quitamos los auriculares los controles de los botones y para conectar con el auxiliar ahí tenemos las características y especificaciones el contenido del paquete y bueno aquí he visto el manual de instrucciones y bueno vamos a echar un vistazo a los auriculares pues prima el material de plástico plástico que es como un plástico gomoso, un acabado gomoso muy muy agradable al tacto la verdad aquí tenemos el simbolito de Ugreen en los dos auriculares tenemos en el auricular derecho los botones de volumen más, volumen menos el botón de power un poquito más abajo tenemos el led que nos va a indicar si está emparejado está en modo búsqueda el jack y luego tenemos la red digital de micrófonos en el auricular izquierdo tenemos arriba la ranulita de micrófonos para la cancelación de ruido el botón de ANC donde tendremos cancelación de ruido on, cancelación de ruido off y aparte tendremos el modo ambiente luego tenemos aquí el botoncito de el sonido 3D que ya os explicaré luego cómo funciona un poquito más abajo tenemos el botoncito el led para indicarnos cómo va la carga y el puerto USB tipo C en la parte de dentro bueno veis que se pueden girar los auriculares 115 grados que nos ponen y tenemos las letras L, R y aparte tenemos aquí la esponjita que protege a el sensor los sensores de proximidad para que hagan el autopause al quitárnoslo y presumo que ahí también tendremos los otros dos micrófonos para la cancelación de ruido en llamadas ya que tenemos cinco y los tres exteriores se ven ahí en las rendijillas y supongo que tendremos otros dos en la parte exterior otras características a destacar son el Bluetooth 5.0 y los drivers de 40mm que tenemos en su interior que son los que nos van a proporcionar ese sonido tan fuerte y tan bueno de estos auriculares y bueno vamos a ver un poquito las características primero los botones vamos a tener control total con los botones tanto de volumen de pasar canciones de play, pause, coger llamadas y la verdad es que eso a mí siempre me encanta en unos auriculares y más en estos de diadema en cuanto a la autonomía vamos a tener la marca dice que 60 horas de autonomía no he podido probar 60 horas de autonomía seguida de estos auriculares pero como siempre yo creo que si será próximo a esa autonomía de 60 horas a un nivel medio de los auriculares y a su vez bueno ya añadir que tenemos un volumen bastante alto en estos auriculares comparado con otros que he probado yo en el canal de diadema y tenemos un sonido muy alto y además con un sonido bastante potente 60 horas y con 10 minutos de carga tendríamos 5 horas de autonomía con lo cual si necesitamos una carga así rapidita para ver alguna película o algo con 10 minutitos nos serviría y bueno tenemos el botón de ANC donde podremos elegir entre ANC ON, ANC OFF y aparte vamos a tener el sonido ambiente en cuanto a cancelación de ruido ON vamos a perder un poquito de graves que se podría poner un pero suelen pasarle en todos los auriculares que cuando pones cancelación de ruido siempre suele perder algo de potencia en los graves el sonido sigue siendo bueno pero baja un poquito la potencia la verdad es que el sonido sigue bastante bueno aunque con la cancelación de ruido OFF y el sonido ambiente vamos a tener unos graves muy muy potentes y vamos a tener un sonido muy alto y la verdad es que el High Resolution la definición High Resolution de estos auriculares la verdad es que da un sonido muy muy bueno ya os digo que baja quizás con el ANC ON y bueno ya estamos hablando con unos auriculares que valen 120 euros con lo cual ya a lo mejor podrían haber pulido un poquito esa bajada de graves luego tenemos el sonido 3D que consiste en yo tengo aquí la tele y damos el sonido 3D espacial y cuando yo mire para acá va a bajar el volumen y se va en el izquierdo y se va a oír más en el derecho como que si me estuvieran hablando por aquí en verde y como siempre que tienen los dos auriculares igual de sonido entonces te va a calibrar como si estuviera la tele aquí colocada y el sonido te lo va a ir espaciando para aquí aparte va a tener si como un sonido un poquito espacial lo único que vamos a perder un poquito más de graves y va a tener como un sonido más más metalquillo es como más espacial sabes no va a ser el sonido tan natural y tan vivo que suele tener con el sonido normal en todos los auriculares va a tener ese cambio pero bueno va a tener ese sonido espacial que te va a dar un juego para poder gestionar eso que te oriente donde está la televisión y bueno como resumen de estos auriculares lo más destacable es que tenemos una calidad de sonido muy buena con unos graves muy potentes la definición hi-res la verdad es que se notan muchísimo estos auriculares y tienen un sonido muy muy bueno me encanta muy potentes graves muy potentes muy equilibrado cancelación de ruido la verdad es que ya de por sí aislan tienen buen aislamiento pasivo con las almohadillas entran muy bien las orejas y con el ANC la verdad es que cancela muchísimo o sea tenemos una cancelación muy buena para ir en transporte público para ir por la calle y que no nos moleste casi nada de nuestro ruido del alrededor el control total con volumen pasar canciones con los botones en cuanto a juegos no vamos a tener absolutamente nada de lag en cuanto a juegos películas series va a ir muy compenetrado con el sonido con la imagen y no vamos a tener absolutamente nada de lag bueno siempre tenemos ya me dijeron en un comentario que nada de lag es imposible pero no es apreciable el lag en nuestros oídos y va a ir muy compenetrado con la imagen luego tenemos el plan de las llamadas en las llamadas vamos a tener un sonido muy alto muy claro muy limpio y además vamos a tener una cancelación de ruido en llamadas muy buena aísla muy bien el ruido está hablando con en la calle con coches y siempre se oye algún pequeño ruido de coches pero la verdad es que cancela muchísimo de voces y todo y vamos a tener una calidad en llamadas muy buena la autonomía a las 60 horas que nos marca la marca y pues yo creo el estuche de viaje que viene podemos utilizarlo con jack que también nos da otra opción si no queremos utilizarlo por bluetooth y me parecen unos auriculares muy buenos quizás serían un poquitín caros pero nos va a ofrecer un sonido muy bueno y si nos podemos permitir pues ahí lo tendremos lo único pues ya os digo ya os he comentado que el ANC nos va a dejar un un pequeño bajonazo de graves que suele ser normal en todos los auriculares pero como ya os digo ya estamos hablando de unos auriculares de 120 euros y a lo mejor podrían haber pulido ese aspecto en estos auriculares y pues nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego